Bueno, gente, aquí tenemos un nuevo video y bueno, como polígono en el título, vamos a ir a raidear a Frociado Que bueno, lo voy a explicar un poco más atrás, pero básicamente me compartió pantalla en Discord Y yo aproveché para ver la jornada de su base Y bueno, vamos a ir a raidearle un poco, a molestarle un rato Frociado, que están viendo esto, no te enojes Igualmente, ya está grabado, así que yo iba a ser que pasó y no se enojó, pero bueno, no importa Así que nada, que te residencia con el próximo video ¡Falzú, güey! ¡Los huevos! ¿Túrubes? Voy ¡Pero, tío, no falta! No No, ¿qué dices? Una pileta hicieron ¡Me morí! ¡Ay, Dios! ¡Soy estos pies! ¡No! ¡Al Gabito, Gabito, Gabito! ¿Dónde parlé? ¿Me ha comido una caráplica? Me ha pasado muy mal, Gabito, 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 Gabito ¡Pero yo también! ¡Pero le parla! ¡Gite, mira, mira! ¡Gite! ¡Pero pido! ¿Cuál es el...? ¿Aquí, tío, leí? ¿Está en cuelda o no? ¡Ay! ¡No! ¡Qué rojete que tienen, boludo! ¡Yo lo sigo! ¡Le voy a dar a Gabito, no más! ¡Ah, bueno! ¿Mentemos una? ¡Uh! ¿Nos metemos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acapa! ¡Sí! ¡Sos muy pelatudo! ¡Sos muy pelatudo! ¡Sos muy pelatudo! ¡Sos muy pelatudo, boludo! ¡Sos muy tonto! ¡Ay, no! ¡Sos muy tonto, man! ¡A la boca, Lillo! ¡Esto que encima son como 10 minutos, más o menos, boludo! ¡Ya te andate! ¡Dejá de venir más, no más! ¡Ahí está el vive! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Nico, casi la cagamos! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡La cagaste! ¡Me estás re insultando, boludo! ¡No, Nico! ¡Me tiré con vos! ¡Me tiré con vos! ¡Creo que abrí la puerta, ¿no? ¡No sé! ¡Vos pega! ¡Sí, estoy pegando! ¡Estoy haciendo eso! ¡Es una puerta de madera normal, man! ¡Sí, sí, sí! ¡Me estoy metiendo! ¡Vos te estás guileando! ¡No! ¡Pero yo no! ¡Sí, pero te estoy pegando a vos, no más! ¡Están los dos, creo! ¡Sí, están los dos! ¡Yo le estoy pegando! ¡Uy, está! ¡Estamos 2v2! ¡Yo le estoy pegando más a ellos! ¡2v2! ¡Escuchame! ¡Qué 2v2 más interesante, eh! ¡Sí, sí! ¡Escuchame! ¡Vos saltá para el norte! ¡Ponga rally! ¡Ponga rally! ¡Rally! ¡Voy, voy! ¡Ponga rally! ¡Yo no tengo mod! ¡Estás saltando! ¡No, resuelve! ¡Yo estoy saltando! ¡Sí, sí, sí! ¡Está, está! ¡Yo le estoy pegando más a ellos! ¡No, lo que hago! ¡No, se ni te estoy pegando vos! ¡Prepárate! ¡No, no! ¡Me mueves! ¡Abre, abre, abre! ¡Me metí, me metí! ¡No, no, no! ¡Qué até, qué até! ¡No te cubro para atrás! ¡Me empujó! ¡Ese es, bro! ¡Lo maté! ¡Buenísima! ¡Eso es muy bueno! ¿Y el otro? ¡Acá! ¡Ew! ¡Está en la trap! ¡Felix, vení, vení, fui diamante! ¡F tú! ¡Ah sí! ¡A 3 FPS! ¡Bueno, acuérdate cómo vemos! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Estoy jugando! ¡Razu! ¡Yo me quedo acá! ¡Vamos! ¡Así lo espero y voy a estar tirando! ¡Ah, mentira, mentira, mentira! ¡Ponemos un rally! ¡Ponemos un rally! ¡Justo ahí! ¡Tipo en la puertita! ¡Mentido de Juan, eh! ¡Subió! ¡Va bien arriba! ¡Subió! ¡Subió él! ¡No hay nadie en la trampa! ¡Tirate! ¡Tirate, no! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Dejó abierto! ¡Pero no! ¡Está cerrado arriba! ¡Estúpido! ¡Boludo! ¡A la trap! ¡Tirate! ¡Ah, es que hay una trampa! ¡Sí! ¡A la que te marque! ¡Hola! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Te como, te como, te como! ¡Fuerzado, feliz! ¡Yo toco, yo toco! ¡Yo toco, toco! ¡Si toco, toco! ¡Si toco, toco! ¿Le llega? ¡Ok! ¡Me tiré! ¡Me cerró! ¡Me cerró, me cerró! ¡Se fue por el otro lado! ¡Cuánto fue lo de esto en la otra caída! ¡No sé! ¡Aca, no! Como vieron en el título Vamos a ir a radiar a Ferociado O sea, él ayer prendió stream Y me compartió pantalla En Discord Para mostrarme No me acuerdo qué Perdónenme mi voz Es que estoy afónico Y soy más cancerbero Que de costumbre Y me mostró las coordenadas Sin querer Así que bueno Ferociado Que está viendo esto Perdóname So sorry Lo siento mucho Pero te voy a ir a radiar Me voy a meter Y voy a ir a sus coordenadas Que la voy a decir Porque en total lo voy a radiar ahora Es Tuve que volver Así que Estamos haciendo 90 bloques Ferociado 10 bloques 9 bloques ¡Vámonas! Mirá Kit Starter Pots Ok Vamos a ver Qué nos sirve de acá Esto Esto te voy a sacar Chau Ar Vamos a tirar cosas Y vamos a dar Ar Me voy a llevar esto Las perlas Que necesitamos Nada más El Bard Me lo voy a llevar El Rogue Me lo voy a llevar Las perlas Pero no estaría oleándome de nada Un F6 Me lo voy a llevar Potas Y esto aquí De Starter No Bueno Creo que ya está Me voy a llevar los cofres estos Un HF6 Con esto te voy a romper los cofres Listo Creo que ya estaría todo Listo Bueno Vamos a romperle todo esto No agarre la madera Dios Vamos a ver para acá Si la puedo agarrar Tuki 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 Ahí está Vamos a romperle todos los cofres Vamos a agarrifiarlo un poco Tú no 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 puedes Freciado Freciado Esto te amo Ya te dije que Te invito a mi faction Y grabas tú lo que quieras Si me querés enradiar Te cago puteadas Pero Puedes jugar De Qué clase de tratera ¿Te imaginas que se ganaste Freciado Y me escojas Ah, boludo Si es lo más fin del mundo Ok Voy a entrar a agarrar Una madera esa Ahí estamos Vamos a agarrar Y ahora vamos a hacer una plataforma de madera Y ahora vamos a pagar Ok Que rico Hola, Freciado Perdón Por Verificiarte Pero Pero Me compartiste Por Discord Y Dormiste Te amo No te enojes No te enojes Sos mi Persona Que vive En la Antártida Favorita Atártida Rezo Hablame Algo app Cuando Cuando Lo veas Después Para que Hacemos otro Más Barra Barra Graf Tuqui 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 Si Pauneas Mirando Acá Avísame Antes De Girar Rezo Rezo Le digo App Así que Supongo Quedado Si que se Yo Listo Vamos a ponerle Cofre Así Tuvito Vamos a Garifiarlo Que yo Deje Cofre Me encanta La polis Tiene Mano 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 Listo Chata Dejen Eso No Miren Es Así Con La Con La Con 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 La La Con La Con La Con 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 La Con La Con Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Con los que amos que va Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero